Hola amigos, soy Carlos González Un día más de pesca Estamos en la presa de Ensenada Venimos varios callaqueros Somos uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis callaqueros Vamos a intentar un poquito La pesca de lovina Algo que al menos yo la persona tenía mucho que no hacía En el último video vieron como saqué dos lovinitas Estaba viniendo una hora ya casi al anochecer He tratado de venir seguido Y he sacado una, dos, tres lovinitas por ahí Hoy es domingo 7 de marzo El día de ayer, sábado vine, saqué dos lovinitas Pero mi día de pesca estuvo interrumpido Un malandrín decidió abrir mi carro Y me robó algunas cosillas Me di cuenta y alcancé a pedalear Y ahora sí que acorreteé al malandrín Afortunadamente no ha pasado mayores Y bueno, hoy decidimos venir nuevamente Y nuestro amigo Raúl nos dio oportunidad de dejar los carros en su casa Lo cual ya es más seguro Así que vamos a tarquearle un buen rato Y espero mostrarle unas cuantas lovinitas Les dejo las dos capturas del día de ayer Y pues seguimos con el video Así que vamos a darle Ánimo señores, gracias por estar aquí Suscríbanse al canal Denle like, compártanlo, comenten Pásenme tips de cómo pescar lovina Porque yo no pesco lovina Eso me va a ayudar muchísimo Bueno, ánimo señores Vamos a darle Amigos, salió la primera cachetona Estuvo muy inesperado Pero sí la alcancé a agarrar De modo que traía la cámara apagada Con lombriz Es muy chapalizada Y este Tengo que meter una lombriz Porque Si quiero tirar algún tipo de Bibles o algo así Se atora, ¿no? Entonces aquí está La primera Si hay actividad Si hay bastantes marcas a sonar Me ha marcado Y pues bueno, ¿no? Este Es la primera Ahí está amigos La primera Vamos a mandarla A cajita Eso Vamos por más señores Una remota aquí Que para qué les cuento No hombre Ahí está la remota Miren Están bien chiquitas amigos Pero Están bien divertidas Las condenadas Vamos a desengancharla Y la vamos a regresar Está muy chiquitita Pero pues está divertido ¿No? Amigos Empezamos con la primera Primera del día Una cachetuncita La chicuelona Está preciosa La condenada Bueno Aquí está Chicuelona Hermosa Qué hermosura Qué hermosura De pesca Señores Aquí a una cuadra Bueno no A cinco cuadras De mi casa Ahí está La primera Salió a saludar Hacernos contentos Hacernos felices Va para atrás Vamos a seguirle Señores Una más señores Esto no prendí la cámara Estoy parado Pero Aquí está Están chiquititas En ese lado Pero Ahí está Va para atrás Vamos a Jonathan Pelando una Lovinilla Está Está tan gordita Otra Una más señores andan muy hambrientas estas gordas, a darle en el aire el motor flota flota pero, ha dicho que cuando lo toro con la zaca, lo dejo en la hacia arriba Mi caña Se quebró mi caña La lobina que quebró Mi caña Señores Voy a tener que comprarme una nueva A papá Raúl con una buena lobina ¿También la primera vez que pescas lobina? Ah pues ahí está Ya pinches hasta no vieno Sí, sí, sí Así es como debe empezar uno No más chulada Qué chulada Qué bien Súper divertido amigos Creo que todo mundo le está pegando duro ahorita las lobinitas Son pequeñitas pero están muy divertidas Amigo Ricardo Se ve peleando su lobinita Y yo ahora están por acá Ah, esa es buena Andan pero si con todos estos cuates Dejen uno, ¿no? Pa' qué quieres ir al carrizo papá si estás aquí Ah, está bueno pues Señores Una más Grandecita Mira nomás Hermosura Una lobinita chiquitita Ya está a punto De morder la lombriz Y Y Eres mía Te vi, te vi Una chiquelona Muy, muy chiquita Pero lo suave es que Me tocó verla Cómo se Acercó, ¿no? Uh Vamos a darle Vamos a darle Pura sabrosura Señores Está Una pequeñuela, ¿no? Va pa' atrás Sirve que aproveche Hago el El anuncio Recuerden Si vienen a pescar A la presa de Ensenada Por favor Que sea catch and release Como pueden ver Son lobinas muy pequeñitas Entonces hay que tratar De cuidarlas, ¿no? Y tratar de tener este Mantener este lugar Para poder venir A divertirnos Los fines de semana O entre semana Si quieres Esto está bien chiquitita Micro chiquitita Otra más señores Muy buena Lovinita Está suave Porque Me tocó ver Cómo se tragó El plastiquillo A ver si de lejos Nos traemos una Vienes 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 Señores Otra lovinita Más Miren Todas chiquelonas Pero divertidonas Ahí está Señores Una más Qué hermoso Qué bonito Es lo bonito Esta lombriz Está más mordida Que nada Pero Vamos a ver Qué tanto más Le podemos sacar Venga Venga Que algo del kayak Que algo del kayak Que algo del kayak Otra más Otra más Vamos a ver Vamos a terquearle un poco Con lo que queda De esta lombriz Hay dos lovinas Aquí enfrente de mí A ver Vamos a ver Hay dos lovinas Aquí enfrente de mí Y Y Y se enganchó Una Hermosura Pescar parado Poder ver Poder verlas Y tirarles El señuelo Está Esta chiquitilla Mi plástico Está Todo Dañado No le he cambiado Vamos a ponerle nuevamente Pero voy Está buena la actividad Señores Todo el mundo Saque Saque Hacemos una profundidad De Bueno De tres pies No puede ser Son tres pies Y ahorita acabo De sacar una ruina Aquí No la grabé Así que Voy a prender Cámara A ver si Puedo grabar Ah Ya la vi Ahí anda ¿Qué pasó? Se llevó Mi anzuelo Hijo de Sobre Bueno Prender cámaras No es bueno Siempre me salo Por la revancha Por la que me acaba De trenar la línea Ahí Voy a ver Si me la puedo Traer La condenada Pillina Encuentrada Ahí anda Esta está muy chiquita Ahí anda Una chiquita Chiquita Anda muy chiquita A ver si la pueden ver No Ya se detuvo ¿Qué anda? Oh Nomás Ahí Ella va siguiendo Bueno No sé Si se puede ver En cámara Pero Pero Veo Como están Son muy chiquitas Otra chiquita Chicuelona Señores Oh Vamos Déjate La diversión Está Al tope Aquí Vamos a ver Si se Deja Véngase Tú es la que te va Semiplástico Escúpeno 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 A ver Vamos Salgo A ver Ya casi sale Ya casi sale Eso Otra chiquelona Otra chiquelona Otra chiquelona Otra chiquelona Otra chiquelona Otra gordita Y vaya que está gordita Está bien chiquita Pero gordita Vámonos Aquí andan señores Otra chiquelona Otra chiquelona Qué bonita Vamos por más Otra chiquelona nada más, muy buenas no, para poner al agua seguimos amigos seguimos, definitivamente esta es la zona buena, andaba por la zona de la compuerta y este no, allá no, nada de aquí, regresé y ya salió la primerita venga, otra más señores chiquilina, chinguén huenchona, pero divertidona venga, vamos por más amigos, así es como voy a cerrar el vídeo el día de hoy ya nos dio hambre, vamos a ir a comer unos taquitos de opa a su casa vamos a echarnos unas cervecitas, tranquilos, a platicar el día y pues seguramente a planear el que sigue, porque estuvo muy muy divertido, valió mucho la pena el día de hoy espero les haya gustado el vídeo, este, pues pesca de lovinas, es algo diferente a lo que siempre hago yo la verdad me divertí mucho, mucho mucho, este, estoy ya bien pues bien emocionado, no, entonces necesito ir a conseguir una caña, el buen dog Alejandro me prestó, me prestó su cañita porque por la mía se quebró como vieron, no, este y pues bueno nos vamos por el momento a ver si les alcanzo a grabar unas imágenes de la comilonga si no, pues pues bueno, muchas gracias por estar en el vídeo los invito a que se suscriban al canal le den like, activen la la campanita, lo compartan me comenten sobre todo, pasenme tips subovineros, porque bueno, como se dieron cuenta yo no soy bueno para para este rollo, no, apenas voy empezando y le quiero le quiero agarrar la onda así que pues bueno eso fue todo por hoy amigos les mando un saludo que están muy bien, hasta luego aquí probando una sabrosa opa con una cervecita, a gusto gracias Carlos a gusto lovinas, comidita cervecita y lo más se puede pedir exactamente ánimo ¡Gracias! ¡Gracias!